Hey muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva review de un mod y disculpen que hable bajito pero son la 1 de la mañana, 1 y 40 de la mañana así que les hago la grabación de esta review del mod porque no me quiero olvidar básicamente así que recién acabo de terminar de trabajar de subir un video, no de subir no, de procesar un video y me puse a grabar porque si no, si me pongo a grabar mientras proceso un video, no, va muy lenta la máquina así que no me sirve porque me da bajadas de FPS y esas cosas hoy les traigo el mod para el 1.7.10, tuve transport system, se llamó así, si, tuve transport system ahí vieron también que tengo varios reviews de mods para hacer, esto es ya que yo dije y prometí que iba a dar cada una de las reviews de mods que utilizo en mis series si no las vieron vayan a verlas, se las recomiendo y denle un buen like a los episodios y a esta review si les sirve si no, también denle like por el tiempo perdido, yo que se bueno, este mod en realidad parece complicado pero es muy simple hay que... tiene un par de secretillos que hay que saber primero, estos cristales funcionan como cristales normales en la unión o sea, se pueden fundir entre ellos y algo muy entretenido es que si pones, por ejemplo, uno contrario al otro por ejemplo, yo pongo cristales azules y estos violetas van en aquella dirección tú puedes pasarte de uno al otro sin necesidad de terminar todo el ciclo lo cual está muy bien por si uno tiene un error al ir pero eso tengo que explicárselos después lo primero que tenemos que saber de este mod es que da incompatibilidades o sea, no se juega bien cuando hay un mod que cambia el movimiento del personaje así que los mods que cambian el movimiento del personaje como por ejemplo eso que te permite moverte mejor en el minecraft o personalizar el muñeco de minecraft cuando se mueve no te permite usar estas caminas pero si te permite usar los tubos dicho esto, comencemos directamente con la review del mod lo primero que debemos de saber cartear es la tube station la tube station se hace con dos stone labs y stone, o sea, piedra refinada de esta forma obtenemos una de estas y estas se ponen directamente en el suelo si nosotros la ponemos así, va... ah, bueno, es con los de arriba es extra... ah, ya entendí, ya entendí bueno, me voy aclarando mientras hago la review cosas mías bueno, el primero de los tubos que les voy a enseñar es el tubo en la dirección hacia arriba primero y antes que nada les tengo que mostrar el tubo básico el tubo básico lo que tiene es que cambia la dirección cuando tú estás apuntando entre norte, sur, este, este u oeste si por ejemplo tú apuntas hacia la cabina en esta dirección te saldrá la dirección... hacia allá, suponete, no hacia acá, o sea que va a tomar como que el tubo es de llegada vas a venir, vas a entrar y vas a irte directo hacia la máquina así con todo si tú pones hacia arriba va a ponerte el tubo que es hacia arriba ¿ven? se transforma en rojo y si tú pones desde un bloque hacia abajo va a tomar como tu punto de llegada el bloque al que vas está muy bien, pero es bastante complicado de seguir un ritmo por ejemplo, tú vas construyendo así ven que van cambiando los colores este error se suele dar muy seguido y para evitar este error tienes que hacer un tubo único y para hacer un tubo único utilizas este tubo que es el tubo de transport básico que se craftea de esta forma una enderpearl, cristal y stones y obtienes 16 de estos y para hacer cada uno de los otros para hacer el down pones 9 tubo de transport y haces el de abajo y el de arriba bueno, esta es otra forma de hacer 4 de hacia abajo para hacer hacia arriba se utiliza, parece ser el mismo crafteo extraño pero bueno, quédense con esa idea que les dije yo no sé si los crafteos son, si todos son iguales es más, creo que para uno va a ser uno así que está bien supongo y tendríamos los hacia abajo y hacia arriba hacia donde apuntáramos yo pensé que era distinto que se crafteaba de forma distinta pero me estoy enterando con ustedes cómo es el funcionamiento de esto los hacia abajo son entonces así esperen que voy a poner uno uno de tierra porque después tengo que mostrarle un último funcionamiento de los ascensores y ahora les voy a mostrar el funcionamiento de todos los tubos de transporte primero lo que deben de saber es que uno se mete en la estación y sube directamente y cuando llega a la parte de arriba rebote y tiene que irse a una esquina para no rebotar es bastante linda la sensación de que uno está rebotando ¿lo ven? está muy linda disculpen que lo hago con la voz baja subanle el volumen si lo necesitan pero yo la verdad estoy subiendo bastante altos los volúmenes y es algo que me agrada y cuando uno entra por ejemplo tienen dos contrarios uno que es hacia abajo y otro hacia arriba me cago en todo uno que es hacia abajo y el otro hacia arriba a veces los toman mal cuando los ponen muy juntos pero cuando tienen uno hacia arriba y otro hacia abajo muy pegados pueden hacer esto eh que me olvidé de algo pasan al otro tubo se conectan como los cristales en ese sentido y uno puede pasar de un tubo de transporte mientras va viajando hacia el otro eso también lo que permitiría es hacer circuitos enteros de tubos de transporte que les permitan de huir de un lado hacia el otro sin necesidad de salir de los tubos lo cual debe estar muy bien y si les molesta que no haya el suficiente espacio porque les cuesta embocar al tubo de transporte lo único que tienen que hacer es poner más tubos y estos se conectarán como el cristal y al subir suben directamente los atraviesan como si fueran tubos de cristal y dejan de tener bordes es más no les voy a hacer la explicación ahora pero es bastante sencillo y bastante fácil de entender ahora nos metemos en un tubo tenemos hacia arriba y ahora este es el que va hacia el norte que serían los amarillos este es norte y ahora nos iremos a la parte norte del mapa siempre señalando por la rújula por eso les muestro un minimapa aquí vinimos hacia el norte nuestra flecha está marcando hacia el norte siguen los azules que estos son dirección oeste y marco hacia el oeste y voy por el oeste si nosotros quisiéramos poner estos tubos con el básico lo que hace es un bloque hacia adelante y con este que estaría marcando hacia adelante se transforma en el tubo oeste y ahí podremos ir poniéndolos e ir acercándonos este es el si ese era el norte este es el sur que es el verde ahí está y este es el violeta se fijarán que yo puse acá tres de altura para no errar pero si queremos hacerlo más ancho lo hacemos más bueno lo hacemos más ancho ahí está y podemos pasar directamente por aquí ven y de esta forma ahí pasamos ahora les voy a hacer el recorrido sin el creativo para que vean cómo se baja y otra cosa más si quieren hacer paradas y pisos aprentando el shift en un elevador podemos parar en un entrepiso siempre que tengamos una parada o un ascensor de estos ahora nos volvemos a meter y bajamos al último piso y ahora subimos que fue con el que tuvimos errores la verdad es un excelente mod podemos conectar muchas áreas entre nosotros y lo que les decía voy a mostrarles aquí viene el funcionamiento del lado a lado de los tubos este sería dirección norte ven que por aquí no podemos pasar que es de uno por uno y creo que hasta el de dos por dos no podemos pasar nosotros por los que son así acostados a ver si me equivoco no, no me equivoco pero si nosotros ponemos de tres por tres incluso aquí creo que ¿por qué me expulsa? si es ah no porque este es así a ver si podemos pasar no, no podemos tiene que ser así y de aquí ya podemos pasar tranquilamente las entradas tienen que ser de esta forma ahora bien yo pongo un tubo station aquí y no entiendo por qué se coloca de costado con estas cosas shift click derecho ahí está a ver si me deja no, no me deja estos son solo para arriba y hacia abajo y ahora si nosotros ponemos lo mismo pero en dirección a ver esperen verde amarillo tiene que ser amarillo ponemos esto así por favor que sea de día que quiero que la gente vea bien ponemos esto así y si nosotros queremos ir de un lado al otro esperen que ahí está ahí está nos metemos no, este no era bueno aquí y cambiamos de lugar y así estaremos en bucle infinito tanto como nosotros queramos bueno esa es la review del mod recuerden que los vidrios lo pueden conectar tanto como quieran como les expliqué en el inicio del mod siempre recuerden que las entradas están emplateado y podemos ah no 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 que está pasando aquí aquí hay algo raro a ver ah no 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 porque este era por aquí ah no disculpen error mío ahí está ahí está ahí está listo bueno disculpen que esta review fue un poquito más tranquila del tono de voz que yo estoy usando normalmente pero es así es lo que tenemos si les gustó la review y les pareció interesante o les sirvió por favor tenle un buen like y se agradece muchísimo yo ahora me voy a quedar grabando reviews de otros mods así en voz bajita y nos vemos en la próxima de review o si están viendo las series dentro de las series así que un besazo un gusto que tengan buenos días y buenas noches y hasta la próxima adiós ah y por cierto una cosa que se les me olvidó comentarles funciona también con objetos si nosotros ahora vamos hacia arriba vuelve el objeto aquí arriba pero no comunica con este así que habría que tirar otra vez un objeto hacia allá y los lanza como si fueran redes de tuberías y lo que no he probado también era disculpen que hice el corte pero no está no tiene que ser la despedida esta sino un hasta pronto es que si yo encontrase un cofre aquí quiero ver si puede este mod meter cosas dentro de los cofres porque si no ya sería estupendo vieron ponemos esto bueno lo tomó o no lo tomó bueno me está costando muchísimo invocar ahí está no no lo mete dentro de los cofres necesitaríamos un ah pero si los podemos agarrar de aquí adentro a ver en ese sentido funciona como un cristal muy bien me parece excelente bueno chicos ahora si hasta la próxima vamos a ver